qué tal amigos cómo están yo soy troglocan y de nuevo los saludo con otro vídeo otra review y esta vez les traigo un par de figuras por fin tengo el tupac de nika este paquete doble que contiene al trilobite que es el especie de pulpo que ven de este lado y al ingeniero con los daños de combate o los detalles de combate como aquí se los presento una disculpa si no había hecho esta revisión o me tardé un poco en hacer este vídeo pero bueno pues ustedes saben que muchas veces las figuras pues se tardan en estar disponibles o se tardan en llegar al determinado país donde se encuentra uno pero por fin ya puedo hacer este este vídeo presentando a estos dos personajes que he hecho desde el principio cuando vi el trilobite en sandigo comic con el año pasado definitivamente dice tengo que tener esa figura tiene que ser parte de la colección porque se veía muy interesante y la verdad uno cuando abre el paquete y puede jugar con las articulaciones y los tentáculos todo lo que trae el trilobite es es una excelente figura la verdad lo recomiendo mucho no se van a decepcionar definitivamente de ninguna de las dos figuras así que no duden en adquirir el tupac si pueden pero bueno primero bueno primero antes que nada voy a remover un momento las figuras para enseñarles el empaque en el que vienen que es este ahí está aquí podemos ver algunas imágenes de la escena de digamos la batalla final que tiene el ingeniero con el trilobite información de cada figura aquí abajo otra vez vemos el logo de wayland corp una pequeña semblanza de lo que vemos en la escena muy 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 buen detalle del del empaque aquí podemos ver el el sticker de todos los aros exclusivos y bueno lo que me gustó también fue el el póster el pequeño póster que trae este paquete como lo están viendo es el mismo póster de hecho nada más que un poquito más alargado de manera horizontal ahí lo podemos ver y bueno definitivamente excelentes excelentes figuras aquí lo voy a dejar como un tipo de fondo y bueno vamos a ver qué les parece primero al ingeniero que es este como ven primer detalle son los ojos vemos que a este ingeniero si le pusieron el ojo negro que trae en la película el personaje con ese tipo como de ojera que le trataron de poner ahí y el ojo que está dañado por el combate ahí lo pueden ver excelente excelente figura de hecho tiene mucho detalle en en la boca ahí podemos ver que tiene lengua que está pintada de un color rojizo los dientes todo todo en la figura está moldeado a la perfección de hecho aquí desgraciadamente creo que no les puedo enseñar todo el detalle pero si uno hace de esta manera la figura si la colocas semi acostado y te fijas en la boca puedes ver que tiene el paladar moldeado y también la campanilla entonces mucho mucho detalle que tiene este este ingeniero con daños de combate el color es más oscuro que el ingeniero anterior de serie 1 las manos también son de un esculpido diferente como de apariencia más agresiva y bueno tenemos que tiene nuevo esculpido en la cabeza nuevo esculpido en el hombro izquierdo en esta parte del pecho también las manos como ya habíamos dicho son nuevo esculpido así que ustedes no están adquiriendo una figura que es solo un repintado que me pareció también muy buena idea de neka proporcionarnos un nuevo esculpido por lo menos de algunas partes del cuerpo de la figura me encanta el detalle de los ojos de verdad la expresión del rostro y bueno exactamente la misma articulación tenemos una articulación de bola en la cabeza un bolt joint articulación de bola también en las manos una articulación sencilla en los codos podemos flexionarlos y también girarlos puede rotar los 360 grados articulación sencilla en los hombros van hacia atrás hacia adelante hacia afuera y hacia adentro solo que mi figura está un poquito rígida pero ahí lo pueden ver en la cintura tenemos otro bolt joint la articulación medio rara que tienen en las caderas también lo podemos girar podemos hacer que la pierna vaya hacia adelante hacia atrás hacia afuera y hacia adentro articulación en la rodilla buen rango de movimiento también la rodilla gira en su propio eje los 360 grados si ustedes gustan y por último una articulación de bola en el tobillo entonces excelentemente bien articulado como el ingeniero de la serie 1 definitivamente la figura es excelente la verdad de hecho voy a hacer una pequeña comparación porque me parece que este ingeniero este nuevo que trae el paquete doble es un poco más alto que el ingeniero el ingeniero de serie 1 y ahí creo que se puede ver un poco la diferencia tal vez sea 1 o 2 milímetros pero creo que si está un poquito más alto y bueno ese es el ingeniero excelente figura también no decepciona la verdad para nada sobre todo por el esculpido de cabeza y la pintura que trae en las heridas y bueno vamos a pasar al trilobite que aquí está es excelente figura está enorme la verdad aquí está el ingeniero vean de qué tamaño está el pulpo el trilobite está enorme la verdad digo aquí podemos ver una una aproximación con mi mano y bueno y eso que tiene los tentáculos flexionados no completamente extendidos de hecho aquí en el empaque dice que alcanza hasta las 18 pulgadas con los tentáculos completamente extendidos y bueno todos los tentáculos son iguales exceptuando el séptimo tentáculo que es este este es como bueno tiene la forma como de trinche y estos todos los demás tienen esta forma donde un lado es más chico que el otro o una parte del tentáculo es más chico que el otro entonces me gusta que Neka ponga atención en ese tipo de detalles que lo que haga las figuras como tienen que ser así lo más parecida al personaje que aparece en la película estos son los otros tentáculos que vemos que saca después para someter al ingeniero estos están hechos de hule pero a diferencia de los grandes estos pequeños no tienen el alambre adentro porque los grandes lo puedes puedes doblarlos los tentáculos para donde quieras posarlos aparte traen una articulación de bola todos en su base ahí está y podemos ver como como se mueve toda la figura excelente excelente pieza la verdad se ve muy bonito por ejemplo lo pueden poner así como yo lo puse o así para que parezca también algún tipo como de araña gigante o como quieran llamarle digo el caso es que a mí me gusta así de pie en sus tres tentáculos de abajo también viene esto que todos han dicho que parece que se parece un pene y la verdad si lo es aunque en la película si no tiene esta forma porque aquí si de verdad si parece un miembro masculino pero en la película si tiene una forma distinta aunque NECA bueno pues para ahorrarse un poquito más de detalle y de esculpido pues nada más lo hizo de esta forma un poquito más simple y bueno este último tentáculo o como le quieran llamar lo podemos colocar en medio ahí donde está también es flexible y también tiene un alambre y lo podemos posar como queramos pero bueno excelente excelente figura la verdad fíjense nada más en el detalle que le dio NECA este color como rojizo me encantó la parte interna de los de los tentáculos definitivamente excelente figura excelente figura entonces se los recomiendo mucho creo que ya vimos todos los aspectos de estas dos figuras por ahora me despido no sin antes agradecerles todos sus comentarios todas sus preguntas y bueno sigan sintonizando mi canal para ver los siguientes videos con las siguientes figuras cuídense mucho yo soy Troglocan y nos vemos después gracias por por sintonizar el canal cuídense mucho y hasta luego y 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